Un, dos, un, dos, tres Tocaremos cumbia sonide Esta rola que está abriente Tocaremos cumbia sonide Esta rola incitará a nadie Tocaremos cumbia sonide Tocaremos cumbia sonide Tocaremos cumbia sonide Esta rola que está abriente Tocaremos cumbia sonide Esta rola incitará a nadie Oque está abriente ¡Gracias! ¡Es el grito de la gente!